Sí, porque la declaración sobre todo es del gobierno, ¿no? Porque uno no entiende ya los partidos, el Partido Comunista, dice, bueno, está bien, ya. Démoslas por obvias las declaraciones del Partido Comunista. Pero en el caso del gobierno, el ángulo que elige, recordemos, ya la semana pasada, a inicio de la semana pasada tuvimos la vocera del gobierno tratando de antipatriotas de Beli Matei, ¿no? A propósito de criticar la política exterior del presidente en una semana negra para la política exterior de Chile, ¿no? Considera que criticar la política exterior del presidente era antipatriota. Y ahora, en un tono similar, se aprovecha, y me llama la atención, porque un abogado inteligente, el ministro Luis Cordero, pone el foco, ¿no? Dice, le hacen daño a las instituciones este tipo de declaraciones. O sea, yo creo que no solamente es un ángulo equivocado, sino que es grave. Porque en el fondo le pone todo el peso. O sea, si una figura política del peso de Beli Matei le pone en ese nivel de exigencia, un ciudadano común, ¿qué es lo que siente? Yo me acerco al autor y le digo, oiga, en esta casa hay tráfico. Bueno, pero tráigame las pruebas, o haga la denuncia. Ah, para que después un juez como el Darica diga, oiga, aquí, tal persona de tal dirección es el denunciante, es el testigo que asegura que hubo narcotráfico. O sea, tenemos que hacernos cargo de que, lo hemos visto, y recordaba ahora, ¿no? Un juez, un juez que estuvo acusado también por una situación similar, él era un consumidor de droga, y tenía una relación con sus proveedores, sus dealers, sus narcotraficantes, los que lo abastecían de droga. O sea, aquí es muy directa la relación. Y después empezamos a ver cómo fallaba ese mismo juez. Decía, no, una cosa es mi consumo privado, y otra es cómo lo hago como juez. Perdón que hay una duda razonable, si usted para poder conseguir esa droga, tiene que relacionarse con narcotraficantes. Directamente. José Francisco Lago. Bueno, aquí, esto es lo más parecido a cuando en debate se decía atacar al mensajero y no la gravedad del mensaje que se está transmitiendo. Porque, claro, esta derivada, y que en particular decide utilizar el ministro Cordero, de intentar atribuirle a la alcaldesa de Limatey la aplicación del artículo 175 del Código Procesal Penal, que básicamente dice que en el ejercicio de sus funciones, algunos funcionarios, en particular los funcionarios públicos, tienen la obligación de denunciar hechos que puedan tener relación o el carácter de delito. Pero en el caso de la política en general, cuando se está comentando cosas que son de público conocimiento, un análisis político, evidentemente no se puede atribuir la aplicación de este artículo. Y sobre todo cosas que han pasado recientemente, que, bueno, ustedes han comentado también, pero que quizá uno dice, bueno, pero ¿por qué tendrá relación con esto? Y se dicen públicamente y no se hace el mismo desplazamiento. La alcaldesa de La Pintana ha hecho públicamente esta denuncia, pero no hace tanto tiempo. Lo hizo a propósito del rechazo que hubo en la asignación de este terreno, en el otorgamiento de este terreno al DUOC en La Pintana. Dijo, entre otras cosas, y lo dijo en el programa Llegó la Hora, así que soy testigo privilegiado, dijo que las personas, los concejales que habían rechazado esto, es que tenían intereses de otro tipo, entre ellos relacionados con el narcotráfico. Y lo dijo así, abiertamente. Después lo reafirmó por redes sociales, lo dijo en otros programas. Entonces, ¿por qué el gobierno no tiene el mismo énfasis en solicitarle a la alcaldesa que entregue esos antecedentes? Porque la verdad es que aquí se está enredando el debate. Lo que verdaderamente orada a las instituciones, no es que alguien diga que existe esta relación, sino es que es la relación misma lo que orada a las instituciones. Es que se produzcan casos como el de San Ramón, como lo que vemos en La Pintana, y que después la política no haga nada, o haga muy poco. Después de lo que pasó con lo del alcalde de San Ramón, con las cosas que señalaban con la directividad de ese entonces del Partido Socialista, no pasó nada. Y la denuncia era bastante grave. O sea, a tal punto que la licencia de conducir del hoy ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, que entonces era presidente del Partido Socialista, era una dirección, en San Ramón, con una persona que estaba involucrada en estas cosas que se investigaban. Por tanto, intentar dar vuelta a la hoja, como a veces decreta el presidente de la República, que dice, no, esto ya se dio vuelta, dimos vuelta a la hoja, pero eso es una cuestión que corresponde a la opinión pública y no a la política, y me parece que eso es más grave. Eso agrada mucho más a las instituciones que alguien declare lo que aparece todos los días en los medios.